La página del Evangelio de este día nos presenta las bienaventuranzas que Jesús nos da como programa de vida a sus seguidores, a los cristianos. Las bienaventuranzas son promesas que Dios cumple en aquellos que son pobres en su corazón, en aquellos que luchan por la justicia, en aquellos que trabajan por la paz, en aquellos que van haciendo el bien y transformando este mundo. Que el Señor con su Santo Espíritu nos ayude a seguir la lucha en la esperanza para que este mundo se vaya transformando y nosotros vayamos siendo fermento y levadura en medio de la masa para que el mundo sea una ofrenda viva a Dios porque nosotros en la pobreza de nuestro corazón y en la fe llena de esperanza realizamos lo que hemos de realizar como testigos del Señor.